Valor Seguro. La cara oculta de la economía. Seguros por la vida. Previsión Sanitaria Nacional, PSN. No es lo que uno piensa cuando escucha el nombre A mí me ha pasado, don Luis Manuel Martín Director de la Unidad de Gestión de Inversiones de PSN A mí me ha pasado, pero no soy el único Luego resulta que uno se pone a mirar qué es esto Y tiene cientos de ventajas para mutualistas Cientos de ventajas para cuando quieres invertir en una serie de fondos En fin, dinos exactamente qué es PSN y cómo entrar en ello Buenas tardes PSN es la mutua de los profesionales Que tiene ya más de 85 años de historia Y que fundamentalmente trata de asesorar a sus mutualistas En lo que sabemos hacer Que es asegurar personas y asegurar familias Dar cobertura a una persona y a una familia En caso de un fallecimiento, de una invalidez, de una enfermedad No es algo que no tenga valor Y creo que es lo más importante que puedes hacer Cuando te sientas delante de una familia También, y muy relacionado con este programa Evidentemente también asesoramos en la parte de patrimonios Y tratamos de buscar las mejores soluciones De cara a las inversiones de nuestros propios mutualistas Y esas inversiones además van íntimamente ligados a efectivamente ser mutualista de PSN Pero hoy, aprovechando, don Luis, que le teníamos por aquí Queríamos hablar de una cosa que se llama Unitlink Que lejos de ser un imposible Y seguro que han oído hablar cientos de veces de este concepto Bueno, ¿qué es exactamente esto de Unitlink? El Unitlink no es más que un seguro de vida Es un seguro de vida que invierte en activos financieros Estos activos financieros pueden ser, lo más habitual, fondos de inversión Pero también podemos invertir en acciones Podemos invertir en depósitos Podemos invertir en renta fija O incluso en estructuras Es un seguro de vida en el que el tomador El tomador es el que realmente paga El que aporta, en este caso, el patrimonio Es como hacerse socio de un fondo, digamos Al hacerse, al entrar a comprar un Unitlink Al final es invertir en una cesta de activos Que pueden ser fondos de inversión Con una carcasa, que es un seguro El seguro, a su vez, además, en caso de fallecimiento De pagar el patrimonio que tengamos acumulado hasta ese momento Nos va a dar una cobertura adicional Y ese es el... Eso es un Unitlink Eso es un Unitlink Aquí se habla de... Claro, uno dice, de pronto empieza a hablar de Que si el value, las commodities, el Unitlink Claro, uno se pierde Se nos hacen demasiado áridos ciertos conceptos Al final para cualquier persona de la calle es complicado Pero hay que hacerlo muy sencillo Nosotros intentamos hacerlo muy sencillo Este producto tuvo un desarrollo espectacular a primeros de siglo Cuando, si os acordáis, los fondos de inversión No permitían el traspaso entre fondos sin tributar Entonces, los anglosajones, que son muy listos en esto Se inventaron este tipo de producto Y en el que invertías en fondos de inversión Y se permitía el traspaso sin tener que tributar Primero del siglo, claro Primero del siglo hablamos del año 2000 Y a un apunte de esto que estás diciendo, Manuel También se sumaba que en aquel entonces La tributación en seguros era diferente a la que se tiene hoy Quiere decir que había unas bondades fiscales En base al tiempo que tenía duración el seguro Que se aprovechaba Bueno, pues con este carcasa o este producto Que te permitía, pues eso Poder moverte fondo a fondo Y aprovechar en ese momento Las fiscalidades que tenían los seguros en aquel Precisamente respecto a lo que está comentando Luis ¿Qué ventajas entonces tiene ahora que yo prefiera acceder a un Unitlink Que directamente a un fondo, de los que tenga PSN? Yo creo que la principal ventaja es la simplicidad en la contratación Todos los que, aquí está Fran o está Luis Saben que para contratar un fondo de inversión Hay que hacer un montón de papeleo Perfilar al cliente, cuestionarios MIFID Con un contrato de seguro de vida Unitlink Lo que tienes que hacer es una solicitud de seguro Y con la solicitud y la nota informativa Y la aceptación evidentemente por parte de la compañía aseguradora Puedes tener tu inversión en marcha Yo te voy a decir una cosa Sabéis que siempre intento bajar la economía al nivel De ciudadano Sí, para que la gente lo entienda Entonces, un poco, yo hablando con la gente de PSN Con Luis, vamos, hablo bastante Porque tenemos discusiones financieras sobre productos Que están dentro de esa caja que le ha dicho O sea, al final te quedas con la idea Porque no sé, creo que son 500 euros O algo así, los que los clientes tienen que meter Pero al final te quedas con la idea Que dices, ostras, es que si meto 500 euros En su Unitlinks Y me lo están gestionando por detrás Un grupo de profesionales Que se están preocupando De qué hay dentro de esa caja Ostras, tengo un servicio de banca privada Casi por 500 euros Y además Claro, eso a mí no es que me guste No me gusta nada No me gusta nada Pero es un hecho Es un hecho que Hay gente que no puede acceder A determinados servicios patrimoniales Cada día es verdad Que por la parte solo financiera Los estamos bajando Pero que en ese sentido A mí me parece un productazo Yo quiero hacer un pequeño apunte Y es con relación ¿Os acordáis ayer el comentario Que nos hacía Esther Con relación a este programa De contingencia Donde se marcaba Una serie de seguros Pues es un producto Que encaja perfectamente En ese perfil En ese sistema que queramos crear ¿Por qué? Porque nos permite tener Un producto Con un capital En este caso un seguro Con una cesta de fondos Que está gestionada Y en este caso La gente de previsión sanitaria Que lo gestiona bastante bien Y nos permite hacer eso O sea Querernos nuestra cesta Para cualquier contingencia O cualquier imprevisto Que tengamos Porque a diferencia De lo que decíamos Que un oyente nos llamaba ayer También preguntándonos Por la diferencia entre depósitos Recordáis que comentábamos también Que al final Los depósitos Es algo más a corto plazo Con una tributación diferente Este seguro Sí nos permite tener liquidez inmediata Como los fondos ¿De acuerdo? O sea que Yo creo que es un producto Que encaja muy bien ¿Qué quiere decir esto exactamente? A ver El producto te permite Poder disponer de tu dinero En cualquier momento Hay que hacer una matización Es el seguro Unit link De previsión sanitaria Habría que analizar La letra pequeña De cada compañía aseguradora Y en todos los sitios No es igual Eso lo iba a decir Cuando uno hace un seguro Como si se hace un plan de pensiones Lo normal suele ser Que está En cierta manera Atado A una temporalidad Es lo habitual Uno se hace un plan de pensiones Y dice No Es que no lo puedo rescatar Esto se hallo muchísimo No lo puedo rescatar Hasta dentro de 15 años Lo mismo en realidad Ocurre con los seguros En los seguros Puede pasar Puede pasar De hecho pasa En muchos seguros Unit link De la competencia Nosotros hemos apostado Porque el que quiera estar con nosotros Este por gestión Por rentabilidad Y por asesoramiento Y por tanto Permitimos a nuestros mutualistas Que si no les gusta la inversión Puedan deshacerla Al día siguiente De haberla De haber invertido Y esa es una de las grandes ventajas Del producto Aunque la gente Es que A ver Hay que explicar varias cosas Aunque la gente se crea Que Luis está aquí Luis Manuel De previsión Por lo que sea Está aquí Porque su compañía Para mí Es una de las compañías En las que merece la pena Tener el dinero Y tener tus ahorros O sea Que de esto claro Que de esto claro Son Soles Tiene también una cuestión A ver Soles Te quería preguntar Para las empresas Que quieran Bueno De alguna manera Bonificar A sus trabajadores Con algo más Que no sea Una hora extra Un salario ¿Se puede contratar Como mercantil Este tipo de seguros Cuyos beneficiarios Sean tus trabajadores? A lo mejor la pregunta No está bien planteada Pero me has entendido Existe la posibilidad De que una persona jurídica Sea la tomadora del seguro Y el beneficiario Puedan ser los trabajadores Ah Eso es interesante Muy interesante Sobre todo a nivel fiscal Para la empresa Y para el trabajador Es fantástico Imagínate Una compensación más A sus ingresos A lo mejor por otra vía Claro En vez del aumento salarial Pues bueno A través de un seguro Como este Pues también puede ser Me parece muy interesante Son soles Tú piensas que ellos Su objetivo Evidentemente su objetivo Es ganar dinero Y como el de todas las empresas Pero su objetivo No es el repartir Dividiendo a los accionistas Es devolvérselo a los mutualistas Es que te voy a decir Por qué lo pregunto Esto Claro Te lo preguntaba Porque el otro día Cuando terminamos De aquí en la radio Yo salí Quedé con unos clientes Y me preguntaron Oye ¿Mutualistas solo son personas físicas? Y le dije Entiendo que no Entiendo que un mutualista Es la persona que Pertenece a una mutua Pero por eso Te lo quería preguntar En abierto Persona física o jurídica Dices, claro Claro Pero ellos entendían Mutualista es persona física Entonces me gusta Te agradezco Que me has dejado preguntar De lo en directo Vosotros sois paramédicos Farmacéuticos Enfermeros Enfermeras En fin Previsión sanitaria Puede tener como mutualistas Cualquier titulado Universitario De cualquier profesión No solamente las sanitarias Que son las que originariamente Crearon previsión sanitaria Sino que hoy en día PSN es la mutua De todos los profesionales Y por tanto De todos los titulados universitarios Y por tanto también Bueno ya tendremos tú y yo Que hablar de eso Personas jurídicas Luego nos mandan emails Luego nos mandan emails Gente que nos titula Oye Que si quiero contratar Esto no puedo Y ya nos han metido A nosotros en Tenemos Tenemos también Bueno ya Yo intentaré convenceros Porque si nos llama la gente Hombre Es que también Es que también me ha pasado Entonces con esto de los emails Vamos a recapitular Para que a mí me quede claro Y supongo que a todos los clientes también Es Me hago una especie de seguro de vida A la vez que me hago este seguro de vida La parte que yo estoy poniendo Para ser asegurado Desde PSN la invierten Si no me equivoco En un fondo Varios Varios fondos o cestas En función del perfil de riesgo del cliente Ahí va yo ¿Qué riesgo se asume Y cuál es la rentabilidad Que le da esto al cliente? El riesgo lo asume el tomador El tomador es el que decide En qué cesta de fondos de inversión En qué fondo de inversión O en qué estructura Está invirtiendo Es muy compleja esta elección Nosotros la hemos simplificado Daros cuenta Vosotros sabéis mejor que yo Que en el mercado español Puede haber 18.000 fondos de inversión Aproximadamente en el mercado 22.000 O 22.000 Nosotros Nosotros Que luego hay que diferenciar Contratables, traspasables Que sean para clientes retail Nosotros hemos elegido un número Que vamos a ir incrementando a futuro En la medida que la demanda De nuestros propios mutualistas Así lo exija En el que abarcamos Todos los perfiles de riesgo Y Hemos elegido una característica fundamental Y es que estos fondos de inversión Son de clase institucional O sea No Luis no lo podrá explicar mejor Pero clase institucional Quiere decir Que yo con mis 50 euros O mis 500 euros Que pongo para el seguro No podría acceder Jamás Si tú vas a cualquier Es lo que yo te he dicho antes ¿Cuál es el mínimo Para entrar en una clase institucional? Depende Depende de la gestora Pero desde luego Millones 50 euros no son Millones Millones La mayoría un millón de euros Total A partir de un millón de euros Puedes acceder a este tipo de fondos Yo con 500 euros Me hago un seguro de vida Y además entro en fondos institucionales Eso es Con una comisión inferior Evidentemente por eso nosotros cobramos Cobramos una comisión de gestión Que es el 0,0625 mensual Es una comisión muy pequeñita Para la ventaja que estamos ofreciendo Caramba 0,062 Eso es 5 Además estamos diversificando por gestoras Estamos diversificando por activos de riesgo Por entidades gestoras Por entidades depositarias Y eso nos permite Que nuestro mutualista Que nuestro inversor Pues esté muy cubierto En el riesgo que puede suponer Invertir en fondos de inversión Que a su vez Bueno pues está muy diversificado Y puede suponer menos riesgo Que ahí es donde nosotros Luis y yo queremos A Luis Manuel queremos Decirle bueno dentro de la caja Dentro de la caja Y ahí entramos ya nosotros No pero yo veo una cosa Que es interesante Y es Que habla de Una diversificación en fondos Que no son propios suyos Que esto es un mucho Que contamos aquí O sea el recomendar fondos Que realmente interesa tener Por rentabilidad Por gestión y demás No encasillarlos en una Pues vamos a hacer una cosa Es una característica de la gente Que viene a valor seguro Vamos a hacer una cosa Enseguida me recomendáis Algunos fondos De esos en los que invierte PSN Antes lo que sí me gustaría Luis Manuel Es que nos dijeras Cómo se ponen en contacto con PSN Pues a través de nuestra página web www.psn.es Pueden acceder a toda la información Toda la información que estamos dando aquí Somos muy transparentes En cuanto a la rentabilidad De nuestros productos De inversión De seguros de vida O de cualquier otro O que nos llamen a nosotros Y todos los emails Todos los emails Que nos pone la gente Que nos ha puesto ya La semana pasada algunos Y bueno Nos llamaron creo Por Twitter también algunos Pues se los remitimos Con lo cual Que no tengan ningún problema Pues dicho que da Vamos a buscar entonces Recomendaciones de fondos ¿Cómo lograr la tranquilidad financiera En tiempos de crisis? El Club de Amigos de Inter Economía Y Don Ramón Draque Prestigioso asesor fiscal Les invitan al seminario gratuito Que se celebrará A los días 21 y 28 de octubre En Madrid Nos aportará las claves Para una correcta planificación financiera Presente y futura Jubilación Planes de pensiones Bienes inmuebles IRPF Impuesto de sociedades Planificación fiscal familiar Patrimonio o sucesiones Para más información Llame al 91 616 24 64 O escriba a club arroba intereconomía punto EU Este fondo no es el mío Pues si ese fondo no es el suyo Caballero Aquí tiene a Don Luis García Que siempre está dispuesto A recomendarle a otros Que sí puedan serlo Luis, ¿qué fondos hemos escogido hoy? Bueno, pues Al hilo de la conversación Con Luis Manuel Y hablando de temas De fondos institucionales Y de Clasic Retail Nosotros vamos a recomendar Dos fondos Que seguramente coincidirán Con los que tenga Dentro de esa cesta Que hablábamos Los fondos de previsión sanitaria Pero que son para Que aquel inversor Con capitales pequeños Pueda acceder a ellos ¿Vale? Uno de ellos es El fondo Pioneer Europa Equity Dark Green Con ¿Vale? Es un fondo Tres estrellas Morning Star Con una rentabilidad Acumulada en el año Del 7,77 Invierte principalmente En la zona euro O sea, en Europa Tiene una volatilidad De Déjame que lo mire Y mientras voy diciendo El reparto de la cartera La cartera está repartida El 88,52% en acciones Un 11,57% en efectivo Principales zonas Como hemos dicho Pues la zona euro Reino Unido Y Europa Y ahora Fran Pues nos desgrana Mucho más el fondo Bueno No mucho más que decir No mucho más que decir Este es un fondo El Pioneer Es un fondo De renta variable De alto dividendo Eso es importante Que la gente sepa Que en ese fondito Aunque aumenta su dinero Pues le van a dar Le van a retroceder Bueno, pues como aquello De los depósitos Yo lo meto Y usted me da Pues un poquito Todos los meses Bueno Pues más o menos Esto para explicarlo Es un income ¿Cuánto es ese poquito? Depende 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 de Depende de lo que consiga El gestor O sea Pues ahora mismo está En lo que va del año Sin frecuencia Porque la frecuencia De pagos Va dependiendo De lo que decía La gestora Pero por ejemplo Ahora tienes El 7,36 No, dime Luis ¿Sabes cuánto Te ha repartido? Nosotros hemos elegido Este fondo Porque es un fondo De renta variable europea Que es donde creemos Que tenemos que estar Tiene un Nosotros hemos elegido La clase de distribución Que tiene un income Del 7% Para este año Ha repartido El 3,5% El 31 de julio Un income Es un reparto Un reparto Un dividendo Un dividendo Del 7% Lo digo para que todo el mundo No se Un reparto del 7% No se Te voy a chinchar un poquito Pero bueno Vale A ver Me gusta Porque teniendo 2.400 millones Y 62 acciones Bueno Se manejan bien Se manejan bien No es Pero claro Vivendi No me gusta Daimler No me gusta Y bueno En fin Y tiene 2 posiciones suizas Que tiene que recuperar La bajadita Del 18 de febrero Pues El susto Que nos pegó La banca suiza Es decir 18 de enero 18 de enero 18 de enero Famoso día Joder Me recuerdo Entonces No Está bien Está bien Lo que pasa es que Vosotros Este fondo Lo analicéis por dentro también Imagino Claro Nosotros elegimos este fondo Por ser un fondo Que en las caídas Cae menos que el mercado Lo ha demostrado en agosto Porque ha caído un 4% Frente al 6 y pico Que ha caído la bolsa europea Porque lleva un recorrido Los últimos 3 años Con datos superiores al 10% Y porque para nosotros En una inversión A medio y largo plazo El tener un retorno Predecible De un 7% Para nuestros mutualistas Es una manera De estar en renta variable Con un colchón Porque el fondo Puede subir más O puede bajarme Pero el income El income A ver Vamos a decir No es que te vaya a dar Sí o sí Por narices del 7% Más beneficio el fondo El 7% Hay que explicar esto bien El 7% El fondo Lo tiene asignado Cada año Cada año Designa Cuál es el reparto Que va a hacer Por ende Por ende Es un fondo Que se autoexige El 7 más 0,01 Para ganar Como fondo Si el fondo El fondo No reparte Del capital Eso es importante De los dividendos De las acciones Más Una parte Que ellos hacen Con opciones En traducciones A todas luces Es un gran fondo Con una diversificación Muy buena De patrimonio Versus acciones controladas Yo eso estoy de acuerdo Y la La volatilidad Del 9,20 Está muy bien Y está muy controlada Mientras que vaya por encima De su 9,20 Ojo Si te garantiza un 7 Y tiene una volatilidad De un 9 En el reparto O en el total De la rentabilidad Lo que te garantiza Es O pretende Porque yo no hablan De garantizado Hablan de De un reparto Del 7% Un objetivo De reparto Vamos a hablar De ese objetivo Objetivo de reparto Anual para año 2015 Del 7% Más luego Lo que logra el fondo Es rentabilidad Rentabilidad positiva O negativa del fondo En función de la evolución Del mercado Así está mucho más claro Más fondos Luis Pues vamos con un clásico Carmiña patrimonio Fondo Mixto Moderado Cuatro Estrellas Morningstar La rentabilidad Bueno Hay que decirlo Cuando también toca En este caso Acumulada Es de un menos 0,37 La composición De la cartera Pues un 38% En acciones 37,60 En obligaciones Un 20,97 En efectivo ¿Cómo se reparte O dónde se reparte Geográficamente? Estados Unidos Un 41% Zona euro Un 18% Europa O es euro 14,77 Y el resto Bueno pues en Asia Entiendo que en este momento Menos aconsejable este fondo Bueno vamos a ver Este fondo Que es un gran fondo Es un mixto moderado Y es un fondo Atento Atento 25.800 millones Bajo gestión Un segundo fondo Más grande De Europa Entonces Esto es mover un Titanic Esto es mover un Titanic Yo sé que a la gente Esto es muy grande Pues venga Que me voy Allá que me voy Porque si es grande Pues caballo grande Ando me mande Yo no soy partidario De esto Yo sé que Luis Manuel Y que Luis Pues si lo quieren Yo lo sé Es un fondo Que esto me resulta Muy curioso Siendo el segundo fondo Más grande de Europa Tiene 54 acciones En cartera Nada más Nada más Tiene Es verdad Que las obligaciones Tiene 145 Pero vamos Y si la rentabilidad Negativa Aún así ¿Se podría invertir? ¿Se debe invertir? Sí Sí O sea vamos a ver Es un fondo conservador Bueno Es un fondo No te va a dar sustos Porque esperas Que no tiene una rentabilidad Que no tenga una rentabilidad No te va a dar sustos Yo os digo Porque elegimos este fondo Es un fondo Que en los últimos 20 años Solo ha tenido Pérdidas en periodos anuales Dos veces Una un menos 0,8 Y otra un menos 0,11 Claro Es una garantía Es muy tranquilo Que tú vas a invertir En el medio y largo plazo Que es lo que queremos Para nuestros clientes Y la rentabilidad media ¿Cuánto es? Aproximadamente Lo digo por compararla Con los depósitos Que hay mucha gente Intentando emigrar De unos depósitos Que no dan nada A este tipo de fondos Y a lo mejor Oye A la vez que me hago Un seguro de vida Entro en este tipo de fondos ¿Cuál es la rentabilidad Que puedo esperar Más o menos De un fondo como este? A ver Yo te cuento ¿A qué plazo? Dime el plazo Y yo te digo A un año A un año no A tres De uno a tres En los últimos En diez años Estamos hablando De que has conseguido Una media del 6,56% anual De media En los últimos diez años Pues eso es un mejor dato Eso es un buen dato No es el mejor Si lo hacemos en la fracción Si lo miramos en la fracción temporal De siete a diez Estaríamos muchísimo más Por encima de esa media Pero claro Yo insisto a mí De todo esto Que me parece muy bien Y la gestión es muy buena Me preocupa la parte Que no controlo Que es decir Esas de las obligaciones Que yo no controlo Como yo cuando Te sientes delante De un cliente Como un día O sea yo quiero Que un día me pregunten ¿Cuáles son esas 147 posiciones En obligaciones Que tiene este fondo? Perdón 157 Porque me las tengo que saber Y hay veces Que no he tenido acceso Saber eso Porque son tan grandes Tan grandes Tan grandes Que el acceso Hablamos de las obligaciones Hablamos de inversiones En renta fija Este fondo ha tenido El problema En los últimos seis meses Para aquel que se lo esté Preguntando ¿Qué quiere decir esto? Que no es A ver Quede claro Que es un gran fondo Pero que hay más Claro que es un gran fondo Y que sí Pero que es que es muy grande Luis Es que el día que se caiga Se va a caer mucha gente Detrás 25.000 millones No sé A ver Tiene letras del tesoro Al tesoro americano Al 212 Eso está muy bien El 3% del fondo Ahora ¿Qué pasa si Janet Yellen Dice ahora en un ratito Que sube los tickets? Que para ser un gran fondo Lo vendes mal No lo vendo mal Lo que quiero es Lo que quiero es que Luz Manuel Que sabe de esto La TIL Me das la razón Lo vende mal Para ser un gran fondo Y un fondo estable Evidentemente Si es tan grande Es un fondo estable El fondo ha sufrido En los últimos seis meses Porque la renta fija Ha sufrido Y ha sufrido La renta variable Pero Mientras podamos confiar En un fondo Que en los últimos 20 años No ha perdido más que Dos años Por la mínima Podemos confiar En este gestor Sobre todo pensando Que es un fondo A muy largo plazo Y que va dentro de En este caso Me encanta PSN Y como lo hacen Hay una cosa Que yo echo mucho de menos Este fondo Que por el nombre O sea esto es Voy a decir Cristiano Ronaldo O Messi en el fútbol Yo pues soy Yo es que soy más de Iniesta Que la gente me entienda Entonces veo El renta fija Flexible de GES Consul Que no tiene tanto nombre Que no tiene tanta cosa Vale Que el gestor Ha estado aquí sentado Y que El objeto del fondo Es el mismo Y que tiene mejores resultados Bueno mejores resultados Y además acompaña también Lo que hablamos muchas veces La gestión Es verdad Es verdad que este Cristiano Ronaldo Y Messi Claro Dicho lo cual Parece que estén ustedes En concreto contra Don Luis Manuel No, 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 no Para nada Recuerden que PSN No es tampoco El dueño de este fondo Si usted quiere invertir En otro fondo Con su seguro de vida Ha hecho PSN Pues lo hace Y todos están tranquilos Dicho todo esto Y por si se nos ha quedado Excesivamente denso El asunto de los fondos Lo que me estoy es quedando Sin tiempo Y yo no me quería ir de aquí Sin preguntarles Que le parece A toda la mesa Todo esto Que está pasando Con los cajeros Esto de te voy a cobrar Por sacar dinero Yo no Porque he hecho una alianza Pero ya les digo yo Que a mí ya ha llegado Un mensaje hoy Diciendo que es que Los de la alianza en cuestión Me van a cobrar a mí también Y así no me cobran los otros Muy gracias a todos ¿Qué les parece Toda esta situación? Dice el Ministerio de Economía Que va a intentar paliarlo ¿Cómo eres, José? ¿Cómo eres? ¿De verdad? Si es que lo que no entiendo Es si voy a sacar 20 euros ¿Por qué me van a cobrar Un 10% de mi dinero? Porque ese dinero O sea, porque tener Eso ahí Tiene un coste operativo Ya, y la comisión Y la comisión Que me han cobrado En la tarjeta La comisión de apertura En la cuenta La comisión de Es que va a llegar Un momento En el que volvamos a tener El dinero en el colchón Frank Si te cobran por tener Hombre No es verdad Los servicios financieros Yo no puedo perder Dos de cada 20 euros Hombre Vamos a ver Pero si te cobran por tenerlo allí Te cobran por sacarlo Si me dejáis un minuto yo lo explico Vamos No te dan dinero Si vas después de las 11 de la mañana Porque son oficinas inteligentes Y ya no puedo ni sacar de un cajero Pues lo tengo en mi colchón Y punto pelota Venga, va Interés cero Pero vamos a ser demagos Qué malos son los bancos No, pero yo puedo perder Dos euros de cada 20 que saco No, es una comisión un poco excesiva Hombre Eso es otra cosa No, no O sea, vamos a ver Eso es otra cosa Que tú me digas Son comisiones abusivas Bueno, ahí Bueno, ahí Me he cobrado dos veces por no Bueno, eso Aparte de abusivo Es ilegal Y voy más allá Pero no Pero eso no quiere decir Que por usar los servicios bancarios No haya que pagar De hecho Entrará una normativa Y lo hemos dicho aquí En enero Donde te dice que por el asesoramiento financiero Va a haber que pagar Sí, pero ya comentamos ayer Que era otro concepto diferente Es diferente Igual que Igual que muchas empresas Cobran por sus servicios ¿Por qué un banco no puede cobrar por los suyos? Porque cuando yo me he abierto Una cuenta corriente en ese banco Y he firmado un contrato En mi contrato decía Que yo podía sacar dinero del cajero Y que me iban a cobrar Si no era de mi red de cajeros No que me iban a cobrar Porque si Bueno, pues si te hacen un Si te hacen un cambio de condiciones Y tú no estás de acuerdo ¿Me lo deberían de notificar? Ya, pero no me puedo jugar a ningún otro sitio Porque resulta Claro Es que están todos igual Anda, claro Y yo tampoco Resulta que no puedo comprar La gasolina más barata Porque todas las que tengo Aquí en la ciudad de Madrid A ver si Pues el precio es muy parecido Entonces estamos diciendo Que en vez de libre mercado Está muy bien que haya un cierto control Sobre ciertas tarifas No, no, no Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es Que tienes que pagar por los servicios Te guste o no te guste ¿Sabes cuánto cuesta? Yo creía que ya los pagaba Una cosa Lo que me parece Es que es un servicio excesivo No Porque tú no pagabas los servicios En muchas ocasiones Había una mala banca Que hacía una mala praxis Porque valía más contratar a alguien Que costase muy poco Que fuera un dispensador de cosas Y yo prefiero Y sinceramente Yo prefiero tener una banca Con gente bien formada Que a lo mejor les tenga que pagar Incluso que tenga que pagar sus cajeros Pero que cuando yo entro por la puerta En lugar de cascarme cualquier producto Tóxico y malo Como se ha hecho en este país No me lo hagan ¿Y tú crees que ahora con este dinero Lo van a reinvertir en eso? Han empezado cobrando Para luego profesionalizar la banca Porque desde el momento no han hecho nada Y además cobrarte esta comisión No te garantiza que sea un profesional Que está al otro lado Claro que no No, pero vamos a ver ¿Tú entiendes que un cajero Tenga costes, Luis? Y tú lo sabes ¿Tiene costes o no tiene costes Tener un cajero? Y más si mi amiga Manuela Carmena Dice que le va a cobrar Un canon por tenernos en la calle Señores, que nos quedamos sin tiempos Y ya sabía yo Que se nos iba a quedar aquí La próxima vez Yo pongo la propia gasolina Y ya con el dinero de Fran Encendemos la mecha Don Francisco Simón Don Luis García Don Luis Manuel Martín Doña Sosoles Monterudio Ha sido un placer Muchas gracias Un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!